Música Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña, con sus nietos, Serafín y Estefi. Serapio era un conejo muy bueno y respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietos eran diferentes, no sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellos hacían. Cada vez que salían de paseo, Serafín se burlaba. Pero mira qué fea es esa oveja, y mira la nariz de ese toro. Sí, qué feos son, y esa tortuga muy vieja y lenta, decía también Estefi. Y así se la pasaban molestando a todos los animales de la montaña, todos los días. Un día, cansado de la mala conducta de sus nietos, que por más que les enseñaba, no se corregían. Se le ocurrió algo para hacer entender, y les dijo, vamos a practicar un juego, en donde cada uno tendrá un cuaderno, en el que escribirá la palabra disculpa cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará el que menos tenga esa palabra. Está bien, abuelo, juguemos, respondieron al mismo tiempo. Cuando Estefi le faltaba el respeto a alguien, Serafín le hacía acuerdo del juego, y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpa, porque así Estefi tendría más palabras y perdería el juego. De igual forma, Estefi le hacía acuerdo a Serafín cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y, hartos de escribir, los dos se pusieron a conversar. No sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente, así no sería necesario pedir disculpas. Llegó el momento en el que Serafín tuvo que felicitar a ambas, porque ya no tenían quejas de los vecinos. Les pidió a los conejos que borraran poco a poco todo lo que escribieron, hasta que el cuaderno quedara como nuevo. Los conejos estaban muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas quedaran como antes. Se lo dijeron al abuelo, y él les dijo, del mismo modo queda el corazón de una persona que le falta en el respeto. Queda marcada, y por más que piden disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso recuerden, debemos respetar a los demás así como queremos que nos respeten a nosotros. Gracias por ver el video.